Déjela mi celebridad. A lo mejor lo que se llama necesita es cortarle las patas a ese tipo. ¿Qué pasó, Yoli? ¿Qué supiste de Pandora? Ya la vi. Ya hablé con ella. ¿Y entonces? ¿Y qué pasó? ¿Por qué traje esa cara de derrota? Por eso mismo. Porque todo se acabó. Pandora me dijo que no me quería, Franklin. Que ella no podría estar con un tipo como yo. Mi hermano. ¿Qué estás haciendo, Limpia? No quiero que me encierres aquí otra vez. Bueno, tú te lo buscaste. Además, no vas a estar sola, Pandora. Vas a estar con tu vato. Bueno, mejor dicho, con lo que queda de él. Pero tú me lo prometiste. Me dijiste que se me alejaba de Jordi. Me iba a dejar tranquila. No me ibas a tenernos aquí. El problema contigo, Pandora, es que eres una muchacha muy inestable. Y tu mamá no puede correr riegos contigo. Pero yo ya cumplí. Jordi no se va a acercar a esta casa después de lo que le dije. Bueno, la verdad es que estuviste bastante convincente. Pero Roque tiene razón. No te tengo la menor confianza. Agárrala. No, 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 por favor, no. Eso que yo voy a saber, no, por favor. Ahí te vas a quedar para que aprendas que a una madre nunca se le traiciona. A Pandora Seguro le debe estar pasando algo muy grande. Además, entre ustedes dos pasaron cosas bonitas. Y ella, y tú, y... Pues lo hizo, pana. Me despachó. Me dijo que todo esto había sido un vacilón. Que yo simplemente había sido un pasatiempo en su vida. Y me dijo que a mí me quedaba muy grande estar con una mujer como ella. ¿Tú sabes qué, pana? Que yo, pensándolo bien, creo que en el fondo ella tiene razón. Yo sabía que esto iba a terminar mal, chulo. Luis Felipe, ¿por qué me citaste aquí? ¿Qué es lo que me tienes que decir que no me lo puedes decir delante de la familia? Vamos, por favor, deja el misterio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué me miras así? ¿Estás molesto conmigo por algo? Aquí tienes... Una copia. El original está muy bien guardado. Una copia. Un original no sé. ¿No sabes de qué como...? El lirio de plata. María Joaquina Crespo. Una prostituta. En trinidad. Tobago. Aruba. Mujer de José Manuel Sevilla, alias... José... Un contrabandista que la dejó embarazada antes de desaparecer en un misterioso incendio en alta mar. El lirio de plata, así se llamaba su barco. Y María Joaquina Crespo, su concubina. Esa eres tú, Olimpia. Es ella. Olimpia. Olimpia es María Joaquina Crespo. Dios mío. Dale tiempo al tiempo, Jordi. Tú vas a ver que un día estos te vas a levantar y se te va a olvidar la chama, dónde vive, el nombre y todo. Eso más nunca, Franklin. Eso es imposible para mí. Yo lo que tengo que hacer es ponerme a trabajar para no pensar tanto en eso. Y no volverme loco. Uno, tres. Vamos a esperar los refuerzos. Son demasiado precios. Este tipo están armados y ya sometieron a los guardias internos. Qué refuerzo, que refuerzo, jefe. Si nos quedamos aquí, le habrá sucursado y no solamente van a someter a los guardias. Se los van a echar al pico. Además, esas lacras se van a jugar. Que no te dije, Vale. Vamos a esperar los refuerzos. Y es una orden. Meterse ahí es un suicidio. Tú no estás escuchando. ¿Cuál es el problema? Si ellos tienen armas, nosotros también tenemos, jefe. Y si esto es un suicidio, yo soy un policía. Y este es mi trabajo, hombre. Si te meten ahí, te van a matar, yo. Y lo vas a perder todo. Vas a perder a Pandora. Vas a perder tu vida, chico. ¿Cuál es el problema, jefe? Al que me quiebre, me dio a mí. Yo me lo llevo al pico. ¡Joli! ¡Joli! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alto, que nadie se mueva! ¡Baja el arma, cariño! ¡Te parto el arma! ¡Por arriba, viejo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a hacerlo, pues! Tú dejas a la puerta, Roma Ponceca, si no te quiebro aquí vivo. ¡Vamos! ¡Pretituda! Sí, tío. Tío, yo te estoy escuchando, yo te estoy escuchando, pero... Pero es que yo no sé qué quiere decir esa palabra. Tío, yo no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Yo no sé. Yo no sé de qué estás hablando. Yo no sé. Yo no sé. Déjame en paz, por favor. María Joaquina Crespo. ¡Ya vete, por favor! ¡Vete! ¡Vete! ¡Déjame en paz! Yo no quiero más voces, por favor. ¡Por favor! Bueno, pero ¿y ahora qué te pasa, loca? ¿Qué tienes? Tú no te vas a limpiar. Tú eres María Joaquina Crespo. Un infarto me iba a dar a mí cuando yo vi a Jordi que se le estaba encimando a los presos armados cuando se amotinaron en el retene. ¡Ay, qué horror! Pero es que a Jordi lo pudo haber matado uno de esos maleantes de un chuzazo o un disparo. Se salvó de puro milagro. ¡Ay, pero qué le pasó a ese muchacho! ¿Se volvió loco? Claro que se volvió loco, mamá. Pero loco del despecho, porque desde que la tal Pandora esa le dio el corte violento de patas. Entonces, claro, para Jordi no existe más nada en la vida si no tiene una noviecita esa al lado. ¿Qué te estás diciendo? ¿Qué te estás diciendo, loca desgraciada? ¡Tú eres María Joaquina Crespo! Una cualquiera que vendía su cuerpo ha cambiado unas monedas. ¡Cállate! ¡Ay, Jordi, cállate! ¡Cállate! Insolente, no vuelvas a repetir. Eso va nunca en tu vida. ¿Entiendes por qué te voy a cortar la... ¡No! Esta mocosa es un problema, Olimpia. Desde hace tiempo te lo vengo diciendo. Escúchame bien. Escúchame bien, niñisterita. Te vas a quedar encerrada en este hueco. Hasta que borras de tu mientras tan último recuerdo. Así tengas que volvarte loca. ¿Entiendes? Está desmayada, le diste mi suerte. Para mí, desgracia. Esta niña sabe demasiado. Conozco esa cara. Olimpia. ¿No estabas pensando... Es tu hija. Entre los animales. ¿Entiendes? A veces una madre tiene que sacrificar a su cachorro... ...para salvar al resto de la camada. Y que yo sepa... ...la raza humana nunca dejó de ser animal. ¡Dispara, Román! ¡Dispara! ¡No! Entonces despídete de este mundo, maldito. ¡Desgraciado! Permiso, distinguió a Rosano. Para él está listo para el procedimiento. Está bien. Avisa que ya vamos para ella. Ok. Avisa. Así que te gusta jugar a la ruleta rusa, ¿no? Después de ir con otra partida, maldito. Ahorita hay que trabajar. ¡Socio! ¿Cuál es la de confianza? Mira. Esta es la plata completica, ¿eh? Más te vale. Porque de aquí no sales vivo. Conmigo no se juega, José. A ver, yo entiendo. Todos alertas porque en cualquier momento comenzamos la operación. ¡Qué alerta, qué alerta, Franklin! ¡Vamos a entrar en acción ya! ¡Para! ¡Deja, pobre, Dios! ¡Hay que esperar, chico! ¡Para! Hay que esperar que todo termine en la transacción. De lo contrario, el operativo se nos viene abajo. Bueno. Dando y dando, papá. Ya yo cumplí con mi parte. Ahora te toca con la tuya. ¿Ahí está mi mercancía? Aquí está. De primerísima calidad. ¿Quieres echarle una prueba ahí? Claro. Lo tenemos, Jordi. Esta vez agarraramos a Morales haciendo una cochinada. De esta no se salve. Con suerte. Eso es lo que soy. Acabo de hacer el negocio del siglo. Con la venta de esta mercancía, papá, me voy a forrar en billetes. Lo real es tan completo. Así me gusta que sea mi socio. Gente seria. De palabra. Listo, papá. Cerraron el negocio. Vamos a caerle, pues. Espérate, chico. Todavía no. No ves que hay algo raro. Mira. ¿Qué estamos esperando, jefe? ¿Ah? ¿Que se pillan los tipos con el billete y la mercancía? Pues no, papá. Vamos a echarle porque yo lo voy a agarrar a Frank. No va para ningún lado, chico. ¿Por qué te volviste lo hago yo? ¿Ah? ¿Ah? ¿Tú lo que quieres topar el operativo, vale? No te das cuenta que si cometemos un error, no vamos a poder acabar el tiempo. Párate, tranquilo, padre. Bienvenido a la grande liga, muchachos. Voy a ser el mejor de tus socios. Sojúralo. ¿Ya? Tú tienes tus billetes y yo mi mercancía. Atención, muchachos. Ahora sí vamos a tumbar el negocio a este sucio. Hasta la próxima vez, Maseca. Será para la próxima vez, Morales. Está detenido. Entrégame tu pistola. Ahora sí te vas a podrir la cárcel, miserable. Señores oficiales, esto es una confusión. El señor Fonseca y yo estamos cerrando un negocio completamente ilegal. Yo soy un hombre decente. Maldita sea, Franklin. ¿Qué pasó, Yulia? Nos engañaron, pana. Esto es azúcar. Yo se lo dije, señores oficiales, en este dulce negocio no hay nada ilegal. Y que nosotros sepamos vender azúcar no es ilegal. O sí. Gracias. Tú nos traicionaste. Pero yo te voy a quemar a ti mismo.